Reflexiones Amazónicas con David Landa Y como cada sábado, como cada fin de semana, le damos la bienvenida en Reflexiones Amazónicas Al ecologista David Landa, integrante del colectivo Moyobamba 500 años Qué gusto hablarte David, buen día, ¿cómo estás? Buen día mi querido José, agradeciendo nuevamente por esta oportunidad de la conexión Y disfrutando una mañana soleada acá en Moyobamba Un bonito paisaje además, una bonita escenografía como cada sábado Nos vamos dando vueltas, nos vamos dando vueltas Bien, el tema que vamos a abordar, un tema de sumo interés La contaminación por plásticos en la Amazonía Tú tienes bastante información En primer lugar, ¿cuál es el impacto que tiene que no se respete? Y esto de una u otra manera sirve para ir degradando el medio ambiente El hábitat en nuestra Amazonía con esta contaminación por arrojo de plásticos Sí, es un tema muy grave diríamos, mi querido José Pero yo comenzaría la secuencia de repente arrojando algunos datos globales Sobre el tema de plástico, como siempre para ponernos en contexto Y darnos cuenta de la gravedad de la situación Resulta que el 40% del plástico que se produce en el planeta Es de un solo uso O sea, se usa el objeto y se diseña Ejemplo, las bolsas, esta que uno va al mercado O los envases Lo segundo es que Asia es la productora de la mitad del plástico del planeta Y China produce ahí más o menos el 30% de aquello Esa es su cuota de la producción de plástico en el planeta Tercero, que más o menos a los océanos se arroja 9 millones de toneladas de desechos plásticos al año Podríamos seguir abundando cifras de consumo, por ejemplo Pero terminemos con la de producción Que producen más o menos Y consumen unos Un millón de envases plásticos por minuto en el planeta Eso es brutal Y si nos vamos a unas cifras comparativas de promedio Estados Unidos, que es uno de los lugares donde más plástico se consume, se produce Y se desecha Tiene en botellas, envases de bebidas Un consumo promedio por habitante Algo de 350 envases anuales Lo que equivale, multiplicado por su población Una cifra monstruosa de producción de plástico Entonces, dicho esas cifras Podemos decir una final que es favorosa O estás buscando un gráfico en la pantalla Que se podría agrandar para verlo también Que es, digamos, la formación de islas de plástico en el océano Hay más o menos cinco islas notables Aparte de pequeños islotes de plástico por todos lados Uno en el océano Índico Dos en el Atlántico Y dos en el Pacífico Estas islas abarcan una superficie Del tamaño del Estado de México, más o menos Y si hablamos de la superficie en el mar Estamos mirando cómo es que de una manera directa La producción de plástico Impacta en la alteración del clima ¿Por qué? Porque al ocupar esa superficie Está reduciendo la superficie de absorción De dióxido de carbono por el fitoplancton Ya sabemos que el fitoplancton en los océanos Es uno, genera uno de los crumineros más importantes de carbono ¿Verdad? Entonces ese carbono se queda en la atmósfera Y aumenta la retención de radiaciones de onda corta E incrementa la temperatura en la atmósfera Y eso hace el clima Dicho lo cual En realidad El impacto en la Amazonía Es notable Porque la producción En términos globales En la Amazonía Es entre 8 y 12 millones de toneladas De plásticos al año Que equivale ya pues a 8 o 12 mil camiones O 12 millones de camiones Es impresionante Entonces Este plástico Vamos a decirlo Podemos decir en dos tipos Uno es el plástico De rápida degradación Y digo rápida Que es un enfermismo Porque se va a degradar Las bolsas plásticas Más o menos En unos 100 años Y los otros De más lenta degradación Que son los PET Las botellas de plástico Los envases de bebidas De todo tipo Que van a tener Más o menos una duración Para que se degraden Se disuelvan Se absorban por el medio De unos 400 años ¿No? Pero tampoco es una absorción Una degradación completa Y que se disuelve Por ahí Sino que en el proceso Se generan los microplásticos Y que eso sí Tiene un efecto Muy nocivo En la salud Y en el suelo De la Amazonía ¿No? Ahora si tuviéramos Que mirar ya dentro De lo que ocurre En la Amazonía ¿Cuáles son las principales Fuentes de contaminación Por plásticos? Más o menos ¿Se tiene una idea De qué actividades Son las que Con el uso de plástico Contaminan más? Bueno Claro Teníamos Cuatro ejes O cuatro columnas Fuertes de contaminación La primera Es los residuos urbanos ¿No? La crecimiento urbano Que no es ordenado Para que más De la Amazonía Cae como consecuencia Una generación De plásticos Increíbles Como las que vemos En las imágenes Y que estos No son bien gestionados Entonces Es una generación Brutal Que impacta mucho En el medio Y que no tiene Una gestión Eficiente De los residuos Entonces Estos van Mayormente A botaderos Y ahí Contaminan Masivamente El medio ambiente El segundo Es los desechos Agrícolas Desechos Agrícolas Que van Desde los envases De productos Químicos De todo tipo Ya sea En envases O en bolsas O lo que fuese Y también Los elementos De implementación De tecnología Agrícola Que son mal Dispuestos Finalmente Como mangueras Boteros Y lo que fuese Cuando están Aprovechando Ahí Entonces Lo otro Es la generación Común De bolsas Plásticos Que se desechan Por todo lado Y cuarto Elemento Contaminante O vector Fuente De contaminación Por plásticos Es el turismo Y lamentablemente Eso se asocia A la falta De cultura Ambiental Que tenemos En los visitantes La mayoría Digamos Un 90 y pico Por ciento De visitantes Carecen De una cultura De distinción Y manejo De los residuos Y estos Van Ose De bebidas Ose Plásticas Donde Compran Por cualquier lado Y eso Genera una Tremenda Contaminación En la Amazonía En los suelos Y si tuviéramos Que mirar Y si tuviéramos Que mirar Los impactos Negativos ¿Qué impactos Negativos Son los que Hay que tomar En consideración David? Y eso Son los más Preocupantes Claro Obvio Porque Apuntan Directamente No solamente A la acción Del medio ambiente De los componentes De este territorio Y de las personas Adicionalmente Entonces Ahí Lo primero Es Biodiversidad Por Con Con Los Microplásticos Que son Partículas De los Plásticos Que se van Degradando Por ejemplo La bolsa Va Degradando Lo que Llamamos Partículas Que se Denominen Microplásticos Pueden ser Ingestados Por las Aves Por los Componentes De la Biodiversidad Van a Producir Alteraciones O Oclusiones Del tracto Digestivo Y van a Perecer Entonces Hay una Afección Directa Allí A la A la A la Fauna Que tenemos Acá El segundo Término Es el Suelo Mismo ¿No? El Suelo Mismo Caminándose Van Expletando De la Que tenemos Acá En la Amazonía Bueno Lo primero Que se Tiene Que tener Establecer Política De Estado ¿No? Porque Vivimos En un Caos Administrativo Se Copia Bien ¿Está Viéndola Bien Perfecto Ahora sí Perfecto Muy bien Entonces Se tiene que Implementar Política De Estado Que ya Están Implementadas Las Normas Ya Las Tenemos Los Organismos Supervisores De Temas Ambientales También Los Tenemos Pero Lo Cierto Es Que La Velocidad En La Implementación Creo Que En Eso Hay Que Modular Un Poco Vamos Muy Lento En El Tema Se Va Poniendo Este El Asunto De Contaminación Por Plásticos O Manejo De Los Residuos Óleos Disposición Final De Los Residuos Que Se Generan En Las Ciudades Se Van Poniendo Un Poco Para El Final De La Agenda Entonces Yo creo Que Ahí Está Muy Mal El Asunto Hay Que Pisar Un Poco Más El Acelerador Porque Los Efectos Pueden Ser Desastrosos Ya los Está Moviendo Todavía En Algunas Ciudades Que Siguen Arrojando Los Desechos A Los Ríos En La Amazonía Esto Es Sorprendente Van Los Camiones De Basura Y Tiran A Los Ríos Los Desechos Y Ahí Van Toda La Contaminación Por Plásticos Y Podemos Ver Alguna Fauna Afectada Sobre Todo Aves Y Hay Que Preocuparlo Mucho De La Ingesta De Los Microplásticos Por Los Peces Que Van A A La Salud De 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 Hay Que Acelerar Eso Hay Que Ser Más Drástico Los Órganos De Control De Fiscalización De Monitoreo Eficiente Para Que Los Recursos No Se Queden En Consultorías Y Vayan Los Recursos Y Vaya Lo Poco Para El Tema De La Ejecución De Los Proyectos Sino Que Sea Al Reves ¿No? Entonces Eso Y Además Que Creo Que No Hay Que Hacer Mucha Consultoría Respecto Se Puede Hacer Adecuado A La Situación De Cada De Cada Caso Un Pega De Situaciones Similares De Otros Lugares ¿No? Por ejemplo Nosotros Y Esto Estamos Hablando De 20 Años Atrás Y Pálidamente Se ha Avanzado Creo Que En Amazonas Solamente La Parte De Bagua Se Comenzó Entonces Y Por Otro Lado Lo Lo Más Importante Creo Que El Tema De Educación La Educación Para Generar Esa Cultura De Manejo De Los Residuos Sobre Todos Los Plásticos Que Tendrían Que Manejarse Transversalmente Tienen Que Haber Rótulos En Las Instituciones Tiene Que Haber De Modo Gratuito En Los Medios De Comunicación Tiene Que Haber Spots Que Nos Vayan Direccionando Como Usar Los Residuos Porque Y Aquí Te De Una Bolsa Diaria Por Habitante En Estados Unidos Porque Quiere Estigmatizar Estados Unidos De Repente Acá Es Peor En Perú Pero No Tenemos Estudios No Hay Data Lo Que Te Estoy Dando De Estudios Una Diaria En Dinamarca Cuatro Al Año Entonces Que Te Está Diciendo Aquello Que Todo Es Fundamentalmente Cultura Tenemos Que Trabajar Fuertemente En Este Asunto Y De La En Los Supermercados En Las Tiendas Que Vendan Las Bolsas Plásticas Ya No Las Entreguen Así Por Así Entonces Eso Es Un Avance Pero Si Dicen Las Biodegradables Pero Ahí Hay Que Tener Mucho Cuidado Con La Generación De Microplástico Y Por El Otro Lado Yo Recuerdo Cuando viví En Alegre Con Ese Tema Dicen Que Atrasado Estamos En Perú Que No Entregamos La Bolsa Plástica Por El Consumo Ahora Estamos Como Japón Pero Hay Una Diferencia En Japón Casi Toda La Producción De Plástico Se Va A La Generación De Energía Térmica Que Tiene Sus Bemoles Con Emisiones De Dióxido Carbono Que Son Una medida Que Lo Trabajan También Pero Fíjate Tú No Hay Plástico Que Se Tiene En La Calle Creo Que Es El País Más Limpio Del Planeta Igual Que Dinamarca Entonces Ahí Es Un Tema Nuevamente Llegamos A la Conclusión De Que El Componente Cultural Es Fundamental Para Finalizar Hay Esfuerzos Que Se Están Haciendo En Amazonía Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Empresas Organizaciones Civiles Sobre Este Hacé Campañas De Extracción Erradicación De De Residuos De Plásticos En Los Parques Naturales Que Tiene Moyo Bamba Que Son Las Depresiones Intraurbanas Y Que Contienen Una Biodiversidad Y Como La Que Ves Acá Y Quizás Más Nutrida Y Ahí Están Como Quiera El Moyo Bambino No Aprecia El Que No No Viaja No Sale Y Todos Los Días Ve su Barranco Ahí No Aprecia La Maravilla Que Tiene Entonces Lo Utilizaban Como Basureros Ahí Tiraban Todos En La Trascasa Y Todo Entonces Iniciamos Las Campañas De Limpieza Que Han Contribuido Un Poquito A Generar Una Cultura Y Por el Otro Lado Hay Una institución Y Voy a Estar Ahí Si me Permites Un Cherry Una institución Peruana Que Está Empeñada Muchísimo En Generó Todo Un Ejército De Recicladores En Todo El País Y Fuera Del País Es Una Figura Muy Reconocida A Nivel Mundial Y Justamente Para Trabajar El Reciclaje Que Ahí Te doy Otro Dato Global Solamente El 2030 Entonces Instituciones Como Estas Pero Deberían Ser Tomados Esos Ejemplos Por El Estado Promover Invertir En Aquello Para Que Sigamos Avanzando Y El Ejemplo Que Tenemos Al Costado De La Cuenta Amazónica De Loja Que Nos Da Un Ejemplo De Como Disponer Finalmente Los Recíos Sólidos Muy bien David Como siempre Gracias Por Esta reflexión Amazónica De Cada fin de Semana Desde Muyobamba Saludos David Muy Amable Gracias Muy Gentiles Ustedes Un Abrazo A Todo El Equipo Hasta Otra oportunidad Gracias Era nuestra Secuencia Reflexiones Amazónicas Con El Ecológista El Ingeniero E Integrante Del Colectivo Muyobamba 500 Años David Landa Reflexiones Amazónicas Con David Landa 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 Localypse Amazónicas Nue Ap Bomb Div DE